Argelia 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 Es la verdad, yo te perdono, te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal. De mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma. Y hoy me mata de tristeza tu actitud. Y a cada bódime entonces tu abandono. ¿En qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo. Oye, así de latoso como para nosotros la rasurada, ¿será para ustedes el maquillaje? ¡Ay, qué lata! Eso de todos los días tener que tumbarte lo que te cubre la cara. Sí, claro que sí. Bueno, en mi caso, sí. Yo la verdad, cuando he estado hoy en casa, casa de ustedes, cero maquillaje. Al natural. Como que uno procura, ¿no? Que la piel sea... Respire. Yo siento que como que también tu piel dice, ay, déjame respirar, por favor, no aire puro. Ah, bueno, nosotros también, que conchudos, que no tengamos la necesidad de meterle la navaja o la rasuradora. Pero una vez que tienes que ir a un compromiso, órale, y órale. Y todos los días, o depende, ¿no? La cantidad de vellosidad que tenga uno, porque hay quienes se están rasurando por un lado, y al empezar por el otro ya les salió de donde habían acabado. Ya en la noche tienes que repetir. Uy, chalas. No, yo creo que no es tanto así en el maquillaje, ¿no? Con ustedes sí es más pesado. Pero lleva más tiempo. Igual, como ustedes, con más delicadeza. Sí, y además ustedes también le entran a la rasurada. Sí, claro. Y si hay un evento, me habla. Uy, no, hombre, tienes que ver por dónde, a ver qué me faltó. Depende del vestido, cómo es, ¿no? Todo eso. De pilada. La calidad hasta para la gente que no le gusta el maquillaje diario. Hay soluciones. Han hecho delineadores permanentes, han hecho planchados, cejas planchado de pestañas, porque te hacen tu pestaña hacia arriba. De tal manera que tú te levantas de la cama y ya estás arreglada. O sea, para aquellas que no les gusta, no, yo soy de la antigüita. Oye, qué bendición. Sí, claro. A mí que me deje de salir la barba ya, por favor. Ya, senta, senta también. Pero es doloroso, es largo, es costoso. Es costoso. Costoso con láser. Pero efectivo. Sí, este... Ay, ya se me fue la idea. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya ven cómo láser en verdad. Rubí Esmeralda iba a expresar alguna opinión. Ay, ay, ay. Y cuando le tocó, dice, ya se me fue, se me olvidó. No, ya recordé. Por eso te recomiendo cuando estás joven que no te pintes o que lo hagas muy poco. Porque fíjate que hay gente que si no se maquilla, se pone algo algún día en un evento especial, se ve muy bien. Pero uno que se maquilla siempre o casi siempre, tú nos ves sin maquillaje y dices, qué horror. Sí, es que se ve uno muy raro. ¿Se va aumentando la necesidad? Sí. Visualmente, sí, ya te acostumbraste a ver a alguien muy arreglado, con pestañas postizas a lo mejor. Y ya llegas a ver a esa persona así. Y es un fantasma. Las sombras que se usan ahora muy marcadas. Sí, por eso te dicen, sé discreto en tu maquillaje, para que cuando no lo traigas, no parezcas otra cosa. Héctor, tú nos has platicado que ibas con unos artistas y que ya no las conocían, ¿no? Sí. No se habían maquillado. Y eran dos de las estrellas más populares. Y tenía yo que llevarme unas, en un coche, a una presentación después de la inauguración de una estación de radio. Y ahí estaban sentaditas las dos, platiqui, platiqui. Y yo veía dos, pues, con una pañoleta. Una y la otra con un, con un jorongo. Y muy vivamente estaban platicando, pero, pues, yo no las conocí, la verdad. Y eso fue lo que pasó. Que todavía no se vestían, no se maquillaban, no dejaban ver su peinado. Una llevaba hasta tubos. Dice que decías tú, pues, ¿a qué hora se irán a llegar? ¿A qué hora se irán a llegar? Y yo sentado frente a ellas. Y nada, hasta que una de ellas me dijo, bueno, ¿y a qué hora nos vamos?